A todos los hijos del rayo, bueno pues les queremos decir que hemos estado trabajando sobre diferentes temas que tienen que ver con otros países, porque ya nos estamos metiendo un poquito más en la contextualización de lo que ocurre en México a través de lo que pasa en otros países, no tanto para analizar lo que vimos en el día a día aquí, sino para poder entender cómo se viene manejando la información y qué tenemos de parte de los medios de comunicación de naciones que de pronto son controversiales para la opinión mexicana, pero que resulta que tienen más claridad de lo que nos imaginamos. Hemos hablado de Cuba y ahora vamos a hablar de un país que ha sido, vaya la pesadilla de muchos en todos lados, pero que nosotros en México lo hemos tenido muy presente desde el año 2006, en que se homologaba mucho lo que tenía de propuesta Andrés Manuel López Obrador con el comandante Chávez. Y para poder hacer un contexto de todo esto y poder entender más lo que ocurre en Venezuela, hoy está con nosotros José Monsalve. José Monsalve tiene una formación que me parece muy interesante en la Universidad Central de Venezuela, que es una universidad que entiendo que es pública, y la Universidad Simón Bolívar, que viene a ser como su contraste. Pero también es pública. Pero es pública. Entonces, tienen esta posibilidad de tener dos visiones, vamos a ponerlo de esa manera, bajo una situación de educación pública, pero que tienen un sistema de trabajo diferente. Te formaste como internacionalista e hiciste un posgrado, una maestría en la Simón Bolívar sobre ciencias políticas. Exactamente. Y trabajaste, realizaste diferentes actividades de investigación en el Instituto Pedro Hual de la Cancillería Venezolana. Exactamente. Durante varios años estuviste trabajando durante lo que fue el gobierno del presidente Chávez. Exactamente. Y de pronto, bueno, pues cambiaron las cosas y el mundo te trajo con todas sus historias también a México. Exactamente. Con todas sus historias. Y además con otra perspectiva de vida. Con otra perspectiva de vida. Exactamente. Platícame algo que yo quiero saber. ¿Por qué de pronto se habla de una Venezuela antes de Chávez como una cosa muy bonita y muy buena? Y después viene una terrible información sobre el periodo de Chávez. ¿Por qué llega Chávez y cómo era Venezuela? Ok. Bueno, primero gracias por invitarme, Manuel. Estar aquí contigo platicando un poco de Venezuela es algo creo que muy importante. Mediáticamente Venezuela ha estado en los últimos años arriba, pero se nos ha complicado a todos los que estamos involucrados con Venezuela entender esta realidad. Vamos a hacer un poquito la historia que me estás pidiendo. Venezuela viene de un pacto que se llama Pacto de Punto Fijo. Eso firma en el año 58 entre los partidos principales cuando cae uno de los dictadores de Venezuela, se llama Marcos Pérez Jiménez. En el año 58 los partidos políticos principales firman este pacto que es un pacto de distribución del poder entre prácticamente dos partidos, que se llama Acción Democrática, que vendría a ser la socialdemocracia venezolana y el partido Copey, que vendría a ser la derecha alay, por decirlo de cierta manera, venezolana. Cabe destacar que en esa firma ya empezamos un poco mal, ¿no? Porque la firma de ese pacto era entre la gente que logró sacar este dictador y uno de los que, de los dos partidos que jugaron un papel súper importante, fueron dos partidos de izquierda, el Partido Comunista y un partido más de tendencia socialista, que ahorita no recuerdo el nombre, fueron dejados por fuera del pacto. Ya empezamos mal. Los que ayudan a tumbar a este dictador ya son excluidos del pacto. En efecto, muchos de ellos, por eso es que pasan a la guerrilla en los años 60 en Venezuela, mientras estos dos partidos repartieron el poder. Era prácticamente una presidencia de uno, una presidencia del otro, una presidencia de uno, una presidencia del otro. Gobiernos apoyados mucho en el rentismo petrolero, con una visión muy elitista de la política y de la economía, que llevó que prácticamente el país estuviera en manos de lo que se llamaron los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles eran un grupo de 12 empresarios muy grandes en el país, que prácticamente lo que imponían todas las reglas en el país. Una plutocracia. Una plutocracia, prácticamente. Luego tenemos que el año 89 marca un hito muy importante para lo que viene a ser Chávez posteriormente, que es lo que se llama el Caracaso. El Caracaso fue una explosión popular ante una serie de medidas de corte neoliberal, que hoy inclusive hay discusiones de que realmente si esas medidas hubiesen podido funcionar o no, pero bueno, eso es lo que podemos hablar posteriormente en la entrevista, pero que implicó aumento de la gasolina, recorte de subsidios que se le daban a las poblaciones necesitadas, aumentos en los pasajes de transporte público, y la población, junto a un sector del Partido Comunista, que estaba esperando ciertas circunstancias para explotar con la protesta, generaron tres días de saqueos completos en la capital y en algunos otros estados, y que llevó prácticamente a los dos años a la salida del presidente Carlos Andrés Pérez, que fue el presidente de Acción Democrática, prácticamente el último presidente de Acción Democrática en el país. ¿El último presidente del pacto? No del pacto, de Acción Democrática. Posteriormente de Carlos Andrés Pérez, llega Rafael Caldera. Rafael Caldera era el líder de Copay, que es de... Ah, ok. Sin embargo, déjame terminarlo del Caracaso y ya te explico esto. Esto genera las bases para que posteriormente Chávez le encuentre en el año 92. 4 de febrero del año 1992. Ese golpe se lo dan a Carlos Andrés Pérez. Es un golpe fallido. Lamentablemente, quien falla es precisamente Chávez, a nivel militar, por decirlo de cierta forma. Todas las ciudades fueron tomadas, menos Caracas, que era quien le tocaba a Chávez. Ellos pasan luego a estar presos. Chávez asume su responsabilidad públicamente del golpe. Manda a desactivar el golpe. Pero esa entrevista que da él en el momento, él cuando va a hacer la rendición, él pide como requisito que le dejen hablar al país. Y él le dice al país, los objetivos no fueron alcanzados. Por favor, todos mis compañeros de armas, desmovilícense. Por ahora, no va a seguir esta vía. Ellos pasan a estar presos. Luego otro grupo de militares, ese mismo año, pero el 27 de noviembre, intentan dar otro golpe también fallido. También caen presos. Y eso empieza ya a preparar todo el terreno para el presidente Chávez. El presidente Carlos Andrés Pérez es enjuiciado por corrupción, sale de la presidencia de la república por corrupción, asume internamente un presidente de la Marga Monjota Velázquez. Y este presidente Rafael Caldera, que viene del COPEI, entiende inteligentemente las circunstancias que está viviendo el país, se separa del COPEI, monta tienda aparte con un partido que se llama Convergencia, que es un partido que aglutinó ciertos sectores críticos, incluyendo de la izquierda, y gana la presidencia. Es que él que saca a Chávez de la presidencia. Fíjate que se ha... De la casa, disculpa. Se ha presentado algo muy interesante. Chávez, cuando llega al gobierno, tuvo una política de agarrarse con todos los partidos, pero menos con él. Porque él es quien lo saca. De prisión. Y prácticamente es por eso que él puede empezar a hacer su vida política desde el año 95, 96, más o menos, hasta que llega al poder en 1998. Aquí un poco en el contexto histórico, para que se vaya viendo de qué es lo que es. O sea, llega después de un proceso de un arrasco que había de la población, Marta. Representado en diferentes actos militares, para derrocar un pacto de la oligarquía. De la oligarquía. Y que por eso, al final, podríamos entender que por eso se legitima Chávez en el poder. Como consecuencia, al final. Así responde a lo que la gente, en su mayoría, quería. En su mayoría, quería. En efecto, Chávez se convirtió en un líder increíble. Porque estaba respondiendo a esa necesidad. Es en el momento histórico esa necesidad de arrabajo de la población. Que evidentemente esto nos recuerda que seguramente la población beneficiada por el pacto se vería afectada por los intereses de la población que ya no podía más con lo que pasaba. Y que de ahí seguramente tenemos una plataforma para la oposición a Chávez. Exactamente. Venimos de una época de muchísimas represiones en Venezuela. No podemos tampoco calificarlo de una represión masificada. Pero sobre todo el movimiento estudiantil, en esa época de la Cuarta República, fue muy mal tratado. Cosa bien contradictoria con lo que está pasando ahorita. Que parte del movimiento estudiantil es la que está llevando la oposición al gobierno de Maduro hoy. Pero fue la más golpeada durante la Cuarta República. Eran los únicos que se levantaban. Eran los que estaban y fueron los más golpeados. Los que se daban cuenta de lo que estaba pasando. Los que se daban cuenta de lo que estaba pasando. Exactamente. Para cerrar nada más quisiera yo decir. Entonces, al principio lo que tenemos es estos jóvenes universitarios también conforman este cuerpo con el que se hace Chávez del Poder. Exactamente. Que es gente pensante. Exactamente. Muy bien. Eso es como para entender cómo llegó el presidente Chávez.